En monitoreo de negocios cercanos al mercado municipal encuentran juegos pirotécnicos. La comisión encargada de monitorear los juegos pirotécnicos realizó su primer monitoreo el día lunes en el interior del mercado. En algunos lugares sí se lograron ver que tenían a la venta algunos juegos pirotécnicos, por lo que la comisión encargada no decomisó absolutamente nada. A pesar que, según lo han mencionado, para mantener una competencia leal, no estará permitido la comercialización de juegos pirotécnicos en la cercanía del mercado municipal. Esto también con la finalidad de evitar que se pueda producir un incendio. Sin embargo, tal y como lo dijo el delegado de la DIACO el año pasado, si en la patente de comercio dice que pueden comercializar dichos productos, no habrá comisión alguna que pueda decomisarlos. Como de una forma de retar a las autoridades, cuando los integrantes de la comisión se encontraban en el interior de un negocio, se escucharon detonaciones de cohetes, cosa que para los miembros de la comisión hicieron caso omiso, como que no había ocurrido nada. Habrá que esperar a ver qué pasa con los vendedores, que se han colocado sobre la segunda avenida, y que algunos aducen que ni siquiera los han querido escuchar por parte de la comuna, y al ver que no pueden tener el control, a ver si con estas acciones dan marcha atrás a las decisiones que han tomado anteriormente, de que todos los vendedores se coloquen en el campo de la feria. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net del Norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!